¡Party John University! ¡Party John University! Fueron buenas Y si tú no quisiste mi amor ¿Qué le vamos a hacer? Me retiro para ver si llegas A encontrar lo que nunca te di Pero quiero que sepas que yo Te amo solo a ti Pues que algún día tus pasos Te llevan a mi puerta Y aún se lo puedo decir Que mis brazos siempre a mí para ti Porque no soy capaz de ofender y de rechazar y de burlarme de ti Pero quiero que sepas que yo Te amo solo a ti No me importa que digan la gente Yo te amo, ¿qué puedo decir? Solo puedo seguir tu corriente Porque no valgo nada sin ti O si algún día tus pasos te llevan a mi puerta Solo puedo decir que mis brazos siempre a mí para ti Porque no soy capaz de ofender y de rechazar y de burlarme de ti Pero quiero que sepas que yo Pero quiero que sepas que yo ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella es la única injuria을 bimbal verte en este mercado Y una subdrahnora Celina Quintanilla Gracias ¡Gracias!